Parece que Jimin de BTS puede haber agregado algunas piezas a su creciente colección de tatuajes. Los fanáticos con ojos de águila vieron un par de nuevas tintas en el cuerpo de Jimin mientras miraban el primer concierto permiso para bailar en el escenario en la capital de Corea del Sur, que tuvo lugar en el Estadio Olímpico de Seul el 10 de marzo y también se transmitió en línea a los fanáticos de todo el mundo a través de Venue Live. Los fanáticos notaron rápidamente que Jimin lucía lo que parecían dos nuevos tatuajes durante el espectáculo. El primero, colocado en su nuca, parece ser un delicado diseño de luna creciente. La luna fue visible durante la última parte del espectáculo, sentada hermosamente justo encima del cuello de su camisa. El segundo diseño es un poco más difícil de detectar, pero algunos fanáticos creen que Jimin podría haberse tatuado un guión en el costado del cuello, justo detrás de la oreja. Según las capturas de pantalla que se comparten en las redes sociales parece que Jimin podría tener una palabra o potencialmente algunas iniciales escritas en letra cursiva pero, por supuesto, no lo sabremos con certeza a menos que el propio artista lo confirme. Estos no son los primeros tatuajes que Jimin ha lucido públicamente y los fanáticos lo han notado debidamente. La estrella también tiene un tatuaje de Young Forever justo encima de cada uno de sus codos en la parte posterior de ambos brazos, un 13 en su muñeca y el siempre tan popular Nevermind en sus costillas. Parece que Young's Cook no es el único miembro de BTS que está sintiendo modificaciones corporales y tatuajes en particular, en este momento. Si bien es completamente normal estar fascinado y querer conocer todos los detalles cuando nuestro artista favorito presenta un nuevo tatuaje, también es crucial recordar que los tatuajes suelen ser muy personales tanto para el usuario como para el artista que los entintó y nunca deben copiarse. No. Importa cuánto te gusta alguien. Afortunadamente para nosotros tenemos un par de posibilidades más de detectar las posibles nuevas tintas de Jimin desde lejos esta semana ya que las dos fechas restantes de permiso para bailar en el escenario en Seúl también se mostrarán a los fanáticos en el extranjero. ARMY y Griegas pueden disfrutar del segundo concierto, que tendrá lugar el 12 de marzo, desde los cines de todo el mundo a través del evento Live Viewing. La última fecha del 13 de marzo se transmitirá nuevamente en vivo a través de Venue Live, así que definitivamente mantén los ojos bien abiertos.